Dentro de mi familia hay una casa muy popular, la Tamare. Y es que en esta casa casi toda, literalmente, mi familia ha vivido una experiencia sobrenatural. Tienen relatos de todo tipo y yo desde pequeña crecí escuchándolos todos. Y hoy quiero contártelos a ti. Vamos a comenzar. Literal, desde que yo nací, estoy escuchando que había un espiritista en esta casa mucho antes. Y se dice que él dejó como un portal abierto en esa casa. De hecho, en la casa hay como un cuarto que es así súper frío, que es como el más turbio. Es súper loquísimo, pues que vivió ahí el espiritista. Es que hay como más intensidad en esa casa y es súper fuerte lo de los espíritus. Cuando mi papá se vino a vivir para acá, esta casa había un señor que se llamaba Rublini, que era espiritista. Pero no era con cosas malas. Mi papá necesitaba un dinero. Yo estaría chiquita cuando esa vaina, cuando me mueve para acá. Y fue a pedirle esos reales prestados al señor Rublini. Y cuando llegó al señor Rublini le tenía los reales en la mano y le dijo, Charré, venga, tenga la plata. Y le dio el dinero. Sin que antes, sin que mi papá se lo pidiera. Fue un cuento donde me echaron. Por supuesto, mi papá que era tan correcto, se lo pagó hasta el último centavo. Pero ya sabía que mi papá le iba a pedir ese dinero. Entonces para mí que abrió un portal aquí en esta casa. Y por eso es que vienen de todo, pues, para acá. Mi mamá, de hecho, los ve así como en carne y hueso, como que si me estuvieses viendo a mí. Entonces siempre, como desde chiquita crecí con todas las vivencias, no solo de mi mamá, sino de mi tía, de mis hermanas, de mis primas. O sea, de todo el mundo. Y toda la mayoría son mujeres. Ellas no tenían como vivencia solo en la Tamaren, en la casa gigante esa de la que todos hablan. Sino que ella podía viajar a cualquier lado y le sucedía esto. Una vez me fui yo para Comar en el tubo y dormí con la hija Cristina. En una casa que mi abuela tenía. Ve aquí al lado de una casa y yo no sé por qué no estaba en la otra. Entonces que estábamos en esa casa. Y esa misma noche vimos, Cristina y yo, un tipo. Así me impresionó, como metió entre la cama. O sea, sentado, viéndonos a las dos. O sea, al lado de la cama, pues. Viéndonos a las dos. Y me acuerdo clarito que tenía una cabeza blanca, era moreno, con la cara llena de pepa. Como con hueco así cuando tú te pellizcas la cara que te queda la marca. Nunca se me olvidó la cara de ese señor. Y ella lo vio y lo vi yo. Ese, 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 yo me acuerdo clarito. Algo que yo recuerdo muchísimo. Odiaba dormir en esa casa. O sea, a mí no me gustaba para nada. O sea, yo no quería ni siquiera saber nada de esa casa. Sobre todo cuando se moría alguien. Porque siempre se volvían como locos los sonidos de la casa. O sea, los muertos. Caían los platos, sonaban pasos, sonaban cadenas arriba. Porque esa es una casa como de tres pisos. O sea, es una mansión. Era muy grande, pero es una mansión vieja. Y se escuchaba de todo. Se escuchaban pasos a la azotea. Cerraban las puertas. O sea, la locura. Sobre todo cuando se moría alguien. Era como que hacían una fiesta. Literalmente era una rumba. Vamos a recibir al que se murió. O no sé qué hacían. Pero se volvían locos. Cuando se muere alguien aquí. O sea, el burro tan burrillo de los muertos. Yo me acuerdo cuando se murió mi carmita. Se sentían vainas. Cuando se murió mi papá. Se siente como que arrastran cadenas allá arriba. Tuman las vainas para el piso. Se siente que toman los platos. Se siente todas esas vainas. Se siente caminando la gente. Una vez estábamos en Fernández. Yo estaba en el cuarto de Fernández. Y sentimos que. Que bajó de la azotea. Se sintió caminando. Porque esa casa es vieja. Pam, pam, pam. Atravesó la cocina. Pasó a la sala. Y llegó al cuarto. Y se quedó parado viendo ahí. Yo no lo vi. O sea, se sintió que llegó ahí. Ese día sí no lo vi. Pero sí se sintió que entró. Que llegó camino. Y se quedó parado viendo la vaina. O sea, se quedó parado ahí. Pues eso no lo vimos. Pero sí lo sentimos. Bueno, te cuento un poquito de cómo es la Tamare. La Tamare es una casa. Que tenía como 17 habitaciones. Dos patios. Tres garajes. Literal así. Es la Tamare. Pero ahorita está dividida como en departamentos. Y cada departamento tiene su historia. La mayoría de las historias se basan en la parte de arriba de la casa. Era donde vivía mi abuelo con mi abuela. Y ahí es donde se dice que Rublini era que abrió el portal. Entonces es donde está como más intensa la cuestión. Y otra vez me fui yo para La Vega. Para casa con las amigas mías. Hace años. Estábamos durmiendo en el último cuarto. Por la amiguita mía y yo. Porque daba para el patio. Y empezaron como 250 mil perros. Aullaba. Pero era horrible. Esa vaina tampoco se me olvidó jamás. Aullaba horrible. Entonces de repente. Ella dice que ya lo vio cuando se sumó del patio. Yo la vi. La vi cuando la tenía al lado de la cama. Una vaina. Una tipa. Con la cabeza llena de rollo. Pero como de papel toalé. Con la nariz aguileña. El pelo negro. Chiquitica. Una enana. No sé qué verga era. Yo sé que se me quedó viendo finamente. Y la vio ella y la vi yo. Pero a mí lo que me impresionó fue la cantidad de perros ladrando. Pero eran. Pero eran como 100 perros ladrando. Y la vimos las dos y empezamos a llorar y a asustarnos. A pegar gritos. La amiga mía se puso a pegar gritos y llegó el papá y la mamá al cuarto. Yo no me puse a llorar porque yo me asusté. Yo ni me acuerdo si ella lloró tampoco. Pero yo sé que desde que formamos un peo lo formamos. Y yo la vi al lado mío. Viéndome fijamente pegada al cuarto al lado de la cama. Y me acuerdo clarita la cara. Yo no sé por qué. Pero siempre sucedía que personas que eran como de la familia no las molestaban mucho. Sino que de vez en cuando se escuchaban pasos. Se podían parar al frente de ti. Pero como que no te molestaban ni te hacían cosas feas. Podías convivir con ellos fácilmente. Porque ellos sabían que tú eras de la familia. Pero si llegaba alguien que no era de la familia. A esa persona sí la molestaban. Hay otro cuento. María estaba ayudando a una señora con la hija. Y se quedó a dormir en el cuarto de mi mamá. No donde yo dormía que era para este lado. Sino que era antiguamente el cuarto de ella en el apartamento de atrás. No en el cuarto de Carmita C después. Sino en el otro que era al lado el grandote. Bueno a esas pobres mujeres. Le movieron la cama como el exorcista. El esposo de ella. Trabajaba como que era el vigilante de noche. Y estaban tan cagadas. Pero tan cagadas que se llevaban una vaselilla para el cuarto. Y les hicieron horrores. Y la cama se la movían como el exorcista. Cuando se la muevan ha sido horrible. Esa señora en el tira se fue. Recogió la ropa. Ni siquiera fue a buscar la cama. María le escribió. Le dijo mira que venga a buscar la cama. Y no vinieron más nunca. Andrea. A esa señora le hicieron vaina. A esa gente. Yo no la conocí. Una señora con su hija y al esposo. Algo muy extraño que pasaba en esa casa. Y es que en la parte de abajo. Las personas que tenían como contactos con algo sobrenatural. Es que todos tenían como encuentros como con enanos. No sé. Se podría decir como con duendes. Son personas chiquitas. Que esos sí eran como más atrevidos de lo normal. No eran buenos ni con la familia. Porque te querían como agarrar. Te agarraban las cosas. Como que te las escondían. Y eran así como muy grotescos. Amigos de mi mamá decían que algunos tenían hasta colmillos. O sea, rarísimos. Pero esos solo salían en las partes de abajo. Porque como que cada quien tenía como que su lugar. Es raro, pero es cierto. Una vez cuando yo estaba carajita. Estaba yo durmiendo aquí con unas niñitas. Ya te voy a contar. En el cuarto ahí se quedó al frente del cuarto de mi mamá. Hasta el estacionamiento. Yo estaba con Conchita y María Fernanda Cabrice. Y ellas se asomaron por la ventana. Y vieron un enano. Yo no lo vi. Como un duendecito. Un enano chiquito. Como un duende. Agarrado de la ventana. Dice que tenía como unos colmillos. Y ellas empezaron a llorar. Entonces ahora se llamó María Anela Cabrice. Y nos vino a buscar como a las 12 de la noche por ahí. Y yo me fui a dormir para donde ella. Mi mamá me ha pasado durmiendo. Alicia. Una gorda la estaba ahorcando. Y después vi un poco de enanito. Y ella trataba de agarrarlo. Y los enanitos brincaban. Como unos duendes. Ella nos estaba contando estos días que fuimos para allá. Y todos se reían. Y se le montaban en la orilla de la cama. Alicia. Y ella quería agarrarlo. Y los duendecitos esos saltaban. Y se le reían. Y bueno, la verdad es que hay millones de cuentos. Estos son nada más los que me contó mi mamá. Por encimita de los que se acordaba. Pero realmente las juntadas familiares son muy interesantes. Porque cada uno cuenta su relato diferente de esta casa. Y la verdad es que cada persona no es que tiene solo uno. Sino que tienen como mínimo 10 anécdotas literal de esta casa. Que son cada uno más loco que el otro. O sea, la verdad. Que son anécdotas súper, súper locas. Si quieren que les siga mostrando anécdotas de esta casa. Si quieren que les muestre fotos. Déjenme en los comentarios y hacemos una segunda parte de este video. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de darle like. De suscribirte. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.